A nivel local, por ahora no. La polémica y el caos generado en Córdoba capital por la puesta en marcha del sistema Uber, por el que los pasajeros llaman a través de una aplicación, reactivó la inquietud de los trabajadores del volante locales ante un posible desembarco en Río Cuarto. En ese sentido, desde el municipio indicaron que no hay margen legal para que el esquema internacional empiece a operar en la ciudad. A nivel provincial, por la crisis, una intensa jornada de protestas, cortes, movilizaciones y acampes se lleva adelante este miércoles en todo el país. Una docena de organizaciones sociales y movimientos políticos organizaron distintas acciones que incluyen en Córdoba un acampe por 48 horas. A nivel nacional, ¿sin bono? El anuncio sobre la posibilidad de extender al sector privado la obligatoriedad de pagar un bono de 5.000 pesos, similar al que el gobierno anunció para los estatales, comenzó a generar varias voces en contra por parte de las cámaras empresarias, principalmente pymes. No estarían en condiciones de afrontar el pago de ese monto.